Hola, estamos al aire, estoy oxidado en esta vaina de estar al aire, hace, ¿cuántos, Carlos? Sí, te voy a hacer esto, 2009, 2009, no hacemos esta vaina, 2010, en fin, estamos oxidados, lo hacíamos mucho, fuimos los pioneros, fuimos de ser muchas bobadas sobre esto, pero no la vamos a decir, queremos conversar con amigos, tenemos una especie de dificultad técnica o condimento que el Hangout, por no saberlo manejar, o por no ser muy amiguitos de YouTube, nos permite hacer cosas con el audio, entonces el audio va a ser un poquitín casero. Por favor, déjame entrar en la conversación. Hay que invitar a Juanse que va a ser nuestro moderador y va a ser audio. Juanse Molina está invitado, en ese preciso instante. Entonces, comenzamos. Juan Pérez Escobar, ¿quién les habla? Carlitos, la cabeza que acaba de salir ahí. ¿Quién más está por ahí? Entre, cartero. Hernán, sin estroxing en internet y en las redes sociales. Juan Camilo, el grupo presente en mi internet. Y al fondo, algunos puestos en el mundo según Paz. Juanse Molina, aprobado a Juan C.E.F.S. en internet. Nuestra señora del sonido hoy. Cuando había hoy les habla y está sonando un golpecito, que es el vecino que se está pasando. Entonces, por favor, está pegando toda la monaliza que tiene. Entonces, calma, por favor, calma. ¿Dónde tenemos más amigos, Juan C.E.F.? Tenemos a nuestro amigo en Bogotá. Juan C.E.F.S. ¿Quién se va a presentar? Mi nombre es el de Manuel Toar, arroba treinta dientes en Twitter. Estoy aquí, listo para hablar acerca del tema. ¿No oígo? Se cayó el zonera. Bueno, aquí estamos. Ahí estamos. Con eco, como si fuera una discoteca de pueblo. Me siento muy bien. Me hacía doler. Entonces, hacemos el intro, estamos grabando. Y aquí estamos haciendo Twitter. Y aquí está el Twitter. Ya tenemos ocho. Ahí solo estáis que se siente viendo. Ah, bueno, listo. Va a pitear, yo se va a pitear, no me voy a... Ahorita va a decir, es que hay trescientas mil. No tenemos más nada de dos. Bien, bien. ¿Cuántos nos van a ver hoy? Bueno, listo. ¿Switchero? A mí me sorprenden a ver que hubo dieciséis. No sé si es yo, pero... Bueno, nos vamos. Listo. ¿Qué tenemos hoy? Hangout, todo lo que hay, los tres páginas, es una novela, un seriado novelesco que está dando por el RSM. Lo único que yo quiero hacer una parodia. General. Entonces, voy a hacer una parodia. Voy a hacer una... ¿Quién se está viendo los tres páginas? Alzando la mano, por favor, de todos los de la sala. ¿Quién se está viendo los tres páginas? Yo me la voy a hacer en las entradas. ¿Cuánto? Yo me he visto tres capítulos. Ender y... Y Joanes se están viendo diferido por streaming. Para la charla vi dos episodios. No, nunca, yo nunca los vi. Pues, solo vi una vez que estaban pasando aquí en la televisión gringa, un poquito de ahí, como cinco minutos y lo quité. Nada más. Bueno, entonces hay que... Dos condimentos, más. Tres. Estamos en Medellín, nosotros. Esta es la que les habla. Está en Bogotá, nuestro amigo. Y está en Miami, nuestro amigo, ¿cierto? Lo están pasando en directo por canales... Univisión. Univisión, Telemundo. No, lo están pasando por este... Eso es como el... En nuestro llamado, los tres páginas. De la sala se han visto los dos páginas, pero sabemos de qué puto estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De un serial, de una parodia, que está escribiendo un señor que se llama Gustavo Oliva, que tuvo altos antecedentes, que son un sintetoma y paraíso. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Mucho de quién escribe está dentro de todo eso, pero sí sabemos que Gustavo López es el que recibe y él. ¿Por qué es que el micrófono que tienen ellos está muy malo? Ahí volvieron. Hola, chicos. Se fue, por un segundito, Google es así, no tengo las cifras que me han contado en mí. Nos están vigilando. Sí, me han sabido, pero hay problemas de un micrófono que tiene el mejor servicio de internet cuando llueve. O sea, cuando llueve, hasta que llueve, ya pierden los nuevos servicios. Es una novela hecha por un escritor que está en Twitter, lo pueden escribir, arroba Gustavo Bolívar. O Indignados Colombia. O Indignados Colombia. Él maneja toda la indignación colombiana, la domina, la podera, la satisface. Sí, tiene premio. Pero él es el personaje que escribe una novela. Él está en el canal, el canal que hace ocho años, durante ocho años pasados, estuvo alineado, muy alineado, con el movimiento, con los videos de Oscar Bolívar, alineado hasta la ceguera. Quisieron matar a Chávez y lo consiguieron. Él consiguieron pilas para los drones, que le pusieron el cáncer a Chávez. Eso es lo que sabemos al momento. Y entonces, dime, no sale del aire una novela que refleja, no sé qué pedazo, no sé qué historia, de paramilitarismo. Los tres caídos son los hermanos Castaño, no sé qué son. No me he leído los libros de Castaño. No me los quiero leer. Pero está la novela y no me la voy a ver tampoco. ¿Has visto en un capítulo? Eh, no, no, me he leído por un millón y ya, y ya, hasta ahí ya que... ¿Qué pasa la novela que dice? No, pero... Bueno, pues, malo. ¿Quién dispara a alguien? Sí, sí. Por ejemplo, es que me da alberiar, había habido motosierras, por ejemplo, el público colombiano, ¿cómo te suporta el motosierras? Yo tengo una, una actitud aquí ahí, no sé si... ¿Qué pasa si los chicos de San Juan de Arrique con nosotros? Claro, porque... Yo tengo una actitud ahí, es que... Desde el momento en que nosotros, almorzando, nos muestran las barajas de riqueza y nos ha costado el cadáver, y nos celebramos, y nos almorzamos, y nos cierran, nos toleramos. Ya perdimos el lugar de dolor, los colombianos, como para decir, como si somos una madre militaridad que nos aguardamos, pero un chorro de carne. Yo arranco desde ahí, perdón, ahí como la... Pero quiero empujar una vaina para que el tema se vuelva interesante. En Colombia, una historia de paramilitarismo, en libro, en audio o en televisión, tiene su público, que es un público de derecha, un público que se ha alineado con el paramilitarismo, tanto para pagar los bloques, tanto para votar a sus senadores, y tanto para ver una novela, ¿cierto? Yo no me la voy a ver, pero yo creo que ese tipo de novela, ese tipo de memoria, que no es ni siquiera memoria, que la vamos a saber hacer y superar el tema, tiene su público, yo lo respeto. Pero hay un tombo de gente, que Juan de Norte va tirando por ahí las panas, que se llama y se hace llamar en redes sociales, No a los tres canines, no a los tres canines, no a los tres canines, no a los tres canines. No a los tres canines, 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 no a los tres canines. Tiene página web, se llama no a los tres canines en Facebook, ¿qué ha hecho esta gente? Salta la novela, que no me la he visto, vuelvo a decir. Y si salta la novela, me gusta mucho eso. Y al salir la novela, comienza a decir, ¿no estamos haciendo memoria? Dicen muchas cosas, ¿para comenzar despacio? sobre todo quiero que la gente que está afuera hablo primero y vamos revolviendo todo ¿quién quiere hablar primero? el de levanten la mano no sé no, no, no es para que intervengamos algunos alrededor del tema entonces pues creo que tú que eres el que está llevando la iniciativa sería chévere, ¿no? en Colombia y con palabras de perdón que cite a alguien con palabras de Omar Vincón se sabe hacer muy buena audiovisual en una medida televisiva de bala de gente que muere de gente mala de los campeones que van a ser deportados y la moraleja siempre es capítulo de más o menos de la televisión siempre a un guionista de televisión para hacer una novela más o menos exitosa no sé cuánto tendrá presupuestada esto 70 y algo 72 es el promedio si le va bien se va en un mes cierto o en dos meses si le va bien le doblican eso más o menos la tendencia yo quiero espero que se escriban más libros que se hagan más novelas que se hagan más cuentos sobre el paramilitarismo sobre la guerrilla sobre la delincuencia común sobre los indigentes yo sobre sobre todo quiero que haya textos serios no serios de cada tema y quiero que como pasen el grafite que grafitea feo grafitee pero que al otro mes alguien grafite bien y al otro mes otro que grafitea casi no sea feo porque en este país sobre todo necesitamos que la memoria no esté alimentada de dolores sino sobre todo de muchas informaciones muchos puntos de vista y me parece interesante y me vi ya va a terminar la entrevista de Gurisato a Castaño en la fin estamos en las montañas de Colombia y Ventilas están en Montería y me la vi muy interesado porque yo no entiendo todavía como un ejército armado mata tortura desaparece con tanta suelta yo no entiendo eso yo sé que la novela no me va a sacar de ese no me va a dar luces pero por lo menos a mi mamá a mi papá a mi papá en CACRC esa es mi opinión Germán pues a mi me parece que realmente o sea bien más alto más bajo bien hace parte hay un clima de época que pide este tipo de actualizaciones la industria cultural en su conjunto está muy volca a a buscar en el pasado presente toda esta cantidad de contenidos de materiales pues que se convierten en obras yo yo seguramente tal vez pueda parecer que va a desviar un poco la idea de la organización pero me parece que una cosa que también es importante pensar es como hay un conjunto de productos paralelos o sea no es solamente los tres caídos hay que ver el grupo el conjunto y es un subgénero muy reciente o sea Pablo Escobar y el patrón del mar y esta lo que tienen en punto trata de revisar el pasado reciente y la gente comienza a contestar hay que recordar que por ejemplo la familia de Puerto Escobar le mandó por el patrón del mar sí o sea pedían derecho a la rectificación y en este momento por ejemplo también se pueden comenzar a hacer las soluciones de víctimas atacar ese lado pero no es el debate realmente solamente sobre los tres caídos diría yo a partir y pues poniendo en pie como en declaración aquí frente a ustedes que yo voy a dar algunos ejemplos de otras cosas a lo largo de la conversación entonces que hay que pensar cómo funcionan diferentes cosas dentro del área audiovisual en este caso pero también la literaria por ejemplo hace poco salió una obra de un medellinense que junto con los altos autores sacan una obra donde más como es una mazaca aquí en el barrio en la Huacatala en el bosque de la Huacatala y eso está también atravesado porque en un momento una de las víctimas reclama no se siente bien representada dentro de la obra y tiene el derecho para rectificación o sea para mí me parece que partiendo de que hay muchos tipos de víctimas vamos a estar en las discusiones durante pero porque la gente a nivel popular si Twitter puede llamarse que representa un pedacito de la población bueno supongamos que sí ¿por qué no pasa en el patrón de la gentilidad en el paraíso? ¿por qué esa memoria no es y uno le da la indignación? yo creo que el tipo de violencia que ejecuta digamos Pablo Escobar o que se ejecuta simbólicamente si se quiere por la de la mafia en el paraíso es por decirlo de alguna manera sustancialmente diferente a lo que es la violencia disputada por el parlamentarismo diferente es no solamente la motivación a esa crueldad no solamente la lucha ideológica que hay detrás de ese tipo de es decir la disputa que Pablo Escobar tenía con sectores de la gente colombiana era una una muy específica otra muy diferente es la disputa militar que tienen para el militarismo puntualmente contra las organizaciones sociales pasando un poco a lo que decías a la empresa de tu opinión de tu deseo de que se expiriera más seriamente sobre el asunto también creo yo que gran parte del debate sobre el 3K está aquí ya hoy estamos aquí el 20 de marzo hay 5 o 6 mil colúmenes sobre violencia en Colombia que hemos encontrado en Estados Unidos 5 mil libros de ahí voy a ver la publicidad en el único país que existe la rama de la economía es el mundo donde se estudia sistemáticamente el fenómeno de la violencia no es nuevo entonces no es precisamente parte del debate está que demuestran por ejemplo algo que es fundamental que vino mucho el debate con Bolívar la serie primera lleva 15 emisiones ya había un problema uno que me parece a mí más grave dos el mito fundacional para el militarismo ese mito fundacional para el militarismo es legitimado por algo muy simple por todo lo largo yo lo haría en nuestra mentalidad fascista que es bastante desperdicada en Colombia vos responderíamos si a usted el grupo armado le secuestra a su papá ellos tienen como matar a ese grupo armado ¿usted lo mataría? 90% de la población diría sí incluso si fuera a la izquierda la gente también se la mata sistemáticamente entonces pero argumentar que yo voy a sacan desplazar a 520 personas que yo voy a acumular 5.000 hectáreas que yo voy a montar el 35% de parlamento a mi favor dar como inicio a esa explicación un hecho doloroso un hecho traumático para una familia que es yo creo que va a tratar la verdad histórica y segundo servir para ser estimado para las acciones porque en Twitter todo el mundo decía los castaños yo hubiese hecho un muy recurrente Gustavo Bolívar dice que muestre una opción buena de castaño lo que lleva a la serie de castaño yo le respondo a Gustavo lo que votaría es Colombia entiende que si se venga es bueno y justo es cierto y le responde Gustavo y le responde que responde Gustavo Bolívar muchos creen que la televisión es causante la violencia en Colombia y el hecho que llega a posturas indiscutas de culpar los escritores de los que pasan en Colombia y la mala en el país en el exterior dale yo sin Gustavo Bolívar Carroñero hijo de puta me está abriendo la inocencia es la de él precisamente porque es incapaz y eso es un peligro hermano es de verdad incapaz de darse cuenta el efecto que sobre las mentalidades los colombianos producen no solamente la historia no en sí misma sino en la forma como cuenta su historia o sea no es solamente contar la historia que es lo que si yo cuento una historia pero todo esto lleno de placer el problema es que la historia como está contada la narrativa sobre la que está estructurada las fuentes las fuentes presentan a sus personajes generas o de los como uno por acá y por el cual la población tipo es muy ignorante porque es por eso lo que produce la mitad de los dos pero llega el toco el segundo lado es muy bonito al del lado la Omosa la familia Tatiana o a la historia o a nuestro amigo en Bogotá será que él también reclama como a Rincón es porque está el capítulo 300 para que este caín y este mal que vengó justamente su dolor es un mal y la gente va a entender se demoran 100 capítulos 70 capítulos para tener un tipo de moral es un mal y el problema para la mente en los dolores el problema que ignora el problema que Gustavo dice que ignora temáticamente que pueden dar la duda puede que efectivamente que ignora porque simplemente no o sea no está en su no pero él dice que es un especialista entonces debería tener mucha más pues y no hay 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 ¿quién quiere decir Hélder Tatiana Giovanni por favor que nos aburrimos acá no estoy ganando solos y otra vez una de la noche yo estoy aquí bueno pues buenas noches a todos mi nombre es Hélder Manuel 30 dientes en Twitter digamos que particularmente siento que es un espacio bastante interesante para mí porque no coincidencialmente pero llevo un año haciendo un proyecto de memoria histórica independiente entonces es como un tema que me atañe ¿no? creo que desde hace algunos años nosotros hemos visto una tendencia en televisión desde donde saltamos de la pornomiseria a la narco que será narcosublimación ¿no? yo desde hace algunos años no veo televisión ¿sí? la considero un virus letal entonces pues a excepción de que sea como como cultural no lo hago considero también que digamos que la televisión y más un canal como RCN como hablábamos ahorita está apegado a un principio básico que es conseguir dinero ¿sí? entonces bajo esta premisa pues le ha sabido dar y explotar este tema tan jugoso que son las muertes la sangre y bueno la no sé si llamarlo como la construcción de una memoria histórica en este país creo que hay una fina capa entre memoria histórica ¿no? y el amarillismo sugerente que hola algo quedó mudo por ahí bueno que es bastante peligroso ¿no? seguramente los televidentes no tienen ningún tipo de contrapeso donde poder contrastar lo que se ve en pantalla ¿sí? y en ese sentido lo que lo que dicen las novelas es palabra de Dios ¿no? creo que también hay algo chévere importante en esto y es que pone pone el tema en la voz de todos ¿no? pues eso nos da la oportunidad a nosotros de poder hablar y de poder discutir acerca de esto y creo que eso es valioso o sea creo que 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 un tema como la memoria histórica como la construcción de memoria como hablar del conflicto como digamos que se se abra un debate es bastante interesante importante y en ese sentido es valioso ¿no? yo vi dos capítulos como para para debatir ¿no? me pareció como decirlo un poco peligroso ¿no? hay unas líneas no sé en en ciertos pedazos donde donde dice prefiero a mi hijo muerto a que sea guerrillero ¿no? como vamos a matar a esos malditos comunistas bueno digamos que en el marco de un proceso de paz de un país que quiere que quiere llevar adelante un proceso de paz ¿dónde está la responsabilidad social? ¿no? es como medio complejo el asunto por supuesto lo que digo es que creo que había una petición para que quitaran la serie ¿no? bueno no sé hasta qué punto eso sea válido no sé hasta qué punto sea válido censurar algo para probar que yo tengo la razón no sé quizás sea una 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 medida chévere de debatir también creo que sin embargo la 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 posición de de los anunciantes y los patrocinadores también puede ser ambigua ¿no? las personas se retiran de darle apoyo para obtener también la misma prensa que están retirando entonces bueno no sé son puntos como como peliagudos ¿no? para discutir pero creo que de eso también se trata ahora que la voz de no sabía yo que Gustavo Bolívar era el creador y guionista y libretista que la voz de los indignados la tenga una persona como Gustavo Bolívar es pues dice mucho de la cosa ¿no? dice mucho de cómo se aborda de de cómo afronta el tema yo creo que no hay un rigor ¿no? no se ve representada la víctima ¿sí? se ve eso como la justificación de la venganza entonces si me hacen algo pues obviamente yo tengo que hacer algo y vengar ¿no? sí es un producto que pese a que nos pone a hablar de él ¿no? no nos pone a hablar desde no hombre qué chévere no sé hay rigor académico no sé las instituciones que han pensado de esto el centro de memoria histórica nacional el centro de memoria histórica distrital no sé cuál es cuál sea la posición digamos si hay una posición desde lo desde lo institucional por decirlo de alguna manera ¿no? sé que las víctimas se han nombrado algunas cosas y sin embargo ahí lo que lo que uno lo que uno percibe puntualmente es que si hay una información que es sesgada y un poco peligrosa para alguien que no tiene contexto ni contrapunto de estudiar eso también creo que bueno hay otras oportunidades con las organizaciones sociales como las fundaciones como campañas independientes que también están allí para servir a eso ¿no? que puedan aportar desde otros puntos de vista acerca de la de la memoria histórica del punto de vista de las víctimas desde la construcción colectiva ¿no? y tampoco debemos otorgarle tanto poder a un medio como RCN ¿no? también esto nos creo que es un buen llamado de atención para nosotros empezar a saber hacia dónde van nuestros intereses eso es quiero darle a Tatiana enseguida la respuesta pero antes de darle la voz a Tatiana quiero presentarla y quiero mostrar que este proyecto es el de ella no, ella en esta mesa que bueno hace parte de la feminidad le agrega la feminidad y el punto de vista de la gente que está acompañando la campaña no no en tres caínes que han conseguido además de mucho ruido muchos adectos mucha información que debemos de consumir despacio con calma porque son muchas opiniones a veces con mucha furia siento yo y algo se dio que Auteco Win Épica Palabella Efecto Nescle deja de poner sus pautas que más o menos oxidan entre mil millones 30 millones cada misión 30 millones cada misión 30 segundos de bocadillas comerciales vale 30 millones en cada corte de comerciales y son cortes de dos no de siete minutos porque hemos contado cortes de siete minutos vamos a escuchar a Tatiana que quieren o sea que buscan que sienten y como bueno en fin Tatiana un segundo que vamos a dar todo lo que aló hola como están bueno realmente primero quisiera presentarme mi nombre es Tatiana Cárdenas soy periodista he trabajado por varios años en medios de comunicación y en este momento trabajo en una ONG de derechos humanos no quisiera pues mostrarme como banderada de la campaña pero sí la hemos apoyado y la he apoyado a través de las redes y pues obviamente con todas las personas con las que puedo hablar y todos los círculos que frecuento siempre intento pues que la gente cambie un poquito su forma de pensar el asunto con esta campaña es que ha llegado más allá de lo que se ha hecho pues antes ¿ustedes sí me están escuchando bien? ¿sí? ¿me escuchan bien? ok ya y es lograr no solo de la gente hablando en Twitter o utilizando un hashtag determinado o en Facebook hablando sobre un tema bueno en fin ustedes saben que postear algo es muy fácil comentar algo es muy fácil lo difícil es lograr la movilización a través de de esas acciones estamos muy contentos pues con la gente que ha podido hablar que ha impulsado esta campaña es algo maravilloso porque nos hemos dado cuenta que las que las marcas oyen o sea nos hemos dado cuenta que que tal vez RCN Caracol y bueno en fin estos canales hacen oídos sordos porque finalmente para ellos esto genera plata o sea yo creo que este problema hay que abordarlo desde dos desde dos puntos de vista el primero la calidad de la televisión definitivamente hace muchos años no vemos televisión de acá en Colombia y no estoy hablando pues obviamente hay televisión de calidad pero digamos que no es la televisión masiva ni la que nos llega a todos el 90% o más personas en este país tienen un televisión encendido todo el día en su casa o sea eso es algo que no es exagerado es real entonces nos preocupa la calidad de la televisión o sea ya no vemos una brújula mágica ya no vemos algo como con las cosas que nosotros crecimos pues entonces eso es lo primero y lo segundo el tema de a qué se comprometen las marcas las marcas no pueden comprometerse solo a vender sin importar lo que se vende o sea si yo pongo mi producto en un en un espacio como el 3 Caínes como Pablo Escobar bueno en fin todas estas series de las que hemos hablado me estoy arriesgando a que mi mi producto se vea permeado de lo que estamos viendo en televisión cierto o sea como es posible y es una crítica que se hizo desde el principio que tal vez creo que fue una de las primeras que el ICBF ponga sus campañas de de se me olvidó como es la frase de la campaña pero bueno es una campaña que tienen ellos que pauta en 3 Caínes y que además tienes un héroe en la casa eso tienes un héroe en la casa exactamente mostrándonos porque yo he visto la serie o sea sé de lo que estoy hablando realmente la serie es una serie demasiado violenta que además a los niños realmente no le dejan un buen mensaje pues de ningún sentido porque empieza la serie con la historia de una familia a la que le asesinan su papá y Carlos Castaño es pequeño es un niño pues un adolescente y fue como el que inicialmente quiso vengarse en un país en el que estamos llenos de familias de niños huérfanos de familias incompletas ¿qué mensaje es ese? de vengarse porque le matan a uno el papá o sea realmente una cosa muy dolorosa triste sin duda pues devastadora para una familia pero pues esa es la reacción que queremos o lo que queremos que nuestros hijos hagan cuando sucedan este tipo de cosas bueno eso es un análisis pues suelto que hace uno que hacía yo cuando empecé a ver la serie entonces al preguntarse uno bueno y cómo hace uno para que esta gente cambie pues para que realmente RCN Caracol y además toda esta cantidad de gente que uno uno siente como que no está gritando contra una pared porque realmente no pues a ellos no les importa pues realmente siguen diciendo que ellos están enalteciendo a las víctimas que estas series y estos programas le hacen mucho bien a las víctimas que es necesario para la memoria histórica que es necesario para recordar que es necesario para la verdad bueno en fin toda esta carreta que nos echan pero realmente para lo único que es necesario y para lo único que ellos utilizan estos productos es para vender para ganar más dinero bueno en fin uno sabe que y uno no puede ser bobo ni pensar que que esto no es plata ¿cierto? pero bueno lo que quisimos hacer fue precisamente tocarles el bolsillo o sea ya cuando no le tocan el bolsillo la cosa cambia entonces ¿para qué rating? para vender más y si no se vende porque definitivamente las marcas no quieren ser asociadas con este tipo de productos nocivos creo que ahí logramos tocar la fibra donde era entonces pues yo yo veo que toda la gente que se ha unido a este a esta campaña en este momento pues estamos muy orgullosos realmente por lo que está pasando pero yo creo que todavía falta o sea el problema no es 3KIs el problema no es RCN el problema no es Caracol el problema es el producto que estamos viendo el problema es que no pueden simplemente porque son televisión privada hacer lo que quieran mostrar los productos que quieran y definitivamente el televidente no importa la cultura no importa la educación no importa eso es un deber que también tiene que tener la televisión como medio masivo vamos hola quiero recibirle la opinión a Tatiana muy interesante me gusta cantar así y le agrego tres cosas para el que Juan se nos dé más comentarios anote por favor que comencemos a responderle a todo el mundo que estamos nosotros un comentario ahora sin propaganda sí que me voy a ver dos o tres KIs dice un parceiro que se llama Andrés Flores se pregunta Lucas P arroba Lucas P no ven tres KIs en pregunta ¿en serio están reivindicando a las víctimas pretendiendo que salten al aire la serie o que Julián Román pida perdón? hace una pregunta y ahí hace muchas preguntas y responde Lucas P es interesante su visión antropólogo sociólogo sociólogo Lucas P es también una enfermedad eso última última opinión que la resalto de diario nocturno que dice el problema las campañas como no entre KIs es que están tan bien diseñadas que parecen contratadas por alguien igual la intención es buena Juanse ¿qué más tiene por ahí? bueno en Twitter en ese momento nos acaba de decir John González nos hace una pregunta dice Gustavo Bolívar ¿con qué moral puede criticar este programa cuando él ha inundado de prepacos y narcos la TV colombiana? ya no hablamos o sea el tipo ha hecho cuatro, cinco seis series sobre violencia intraurbana sobre narcotráfico sobre pandillismo sobre narcotráfico yo creo que lo de Tres Caíles es mi visión personal lo de Tres Caíles es una reacción y ya un cansancio de seis años y de seis más y creo que era necesario si está comprado o no está comprado no sé me parece una movilización ciudadana la verraca podría ¿cuánta gente hay ocho mil ocho mil y tiene tiene muchos locos en Twitter tiene muchos seguidores pero en el momento en el que voy a quitar 27 millones de tres con canal que son cinco entonces 27 por cinco son 120 que se mueven hacia otro lado porque ellos no quitan la portada sino de ese lugar y dice no vamos a aportar de diez y media a doce hay otra voz que es la de Catalina Unquivo en Twitter que dice que la voz de la indignación colombiana la gente Gustavo Olívar habla muy mal de la indignación colombiana es un negocio Wikiperiodismo nos dice los colombianos sabemos qué significa memoria histórica en un país que vivía aún en medio de un conflicto amado en Colombia aún hay paramilitarismo violencia violencia política par desplazados masacres amenazas despojos desapariciones casas de tortura en el centro de Nardín hace un mes alguien que no es oficial de la alcaldía por supuesto si vamos a ignorar dice que hay por lo menos dos centros de tortura violación y matada en el centro de la ciudad se llama en el centro de la ciudad en 2013 de la ciudad en el centro de la ciudad y La historia de Colombia se puede contar en los medios, pero no bajo narrativas donde sigamos apuntando a las víctimas. La historia de Colombia se puede contar en los medios, pero no bajo narrativas donde sigamos apuntando a las víctimas. La gente no tenía una forma de comparar si se quiere la historia con la realidad. Yo creo que es relativamente falso porque hay mínimo, mínimo cinco señores de víctimas registradas en la Unidad de Atención a Víctimas. Yo creo que en Colombia hay muchísima gente, muchísima gente que sabe en qué consiste la agresa parlamentar. Y precisamente también creo, por eso mismo. ¿Se cayó la señal? Se cayó. ¿Qué pasó? Parece que se fueron los hosts. De la ciudad, creo yo. Muchachos. Hola. Hola. Se fueron en la mitad de la réplica. Se fue la señal. Ahí volvimos, volvimos. Ajá. Excepto en las ciudades. Excepto en las ciudades. Pero yo, por ejemplo, depende, porque eso se dice que Bogotá aumentó, casi que eliminó su población en los últimos 20 años, gran parte de esa población que empujó por la violencia a la ciudad. Igualmente, sí, o sea, en el 95 hasta acá se duplicó la verdad de la ciudad. Lo que pasa es que la gente es la que hace media, que está alejada de la vida de este campo, de torturados hasta acá. ¿Qué pasa con la violencia a la violencia a la violencia? Entre la gente que uno tiene cerca, sí hay la posibilidad de uno tener esos datos de contraste con el fin de uno, claro, formarse una opinión propia. Pero si tú vas, nosotros en el proyecto cuando iniciamos a hacer como todo este universo de la guerra en Colombia, le preguntábamos a los jóvenes, oiga, ¿usted sabe qué es un para y qué es un guerrillero? ¿No? O sea, sabemos que existen y en el noticiero nos dicen, pero no sabemos ni de dónde vienen, ni qué hacen, ni qué pasó. ¿Usted sabe qué es una masacre? Sí. Pero ¿cuáles son esos elementos que están ahí conjugados y que logran, no? Que pasen y que tienen unas componentes no sólo de la guerra y de la masacre, sino políticos, sociales, económicos? ¿Sí? Eso no existe, ¿no? Y te lo aseguro, o sea, no voy a decir el 90%, pero es una gran porción de la población que no tiene un punto de contraste sobre el conflicto y por qué ha ocurrido. ¿Sí? Sabe que existe, sabe que convive en él, sabe que hay unos paras y unas vacrín y las águilas negras y la FARC, pero no tiene, o sea, no tiene, quizás el interés, ¿no? Quizás ya estamos tan saturados que ni siquiera a esos puntos llegamos de querer entrar a saber qué es eso. Y claro, la televisión, como al ser un medio masivo, ¿sí? Pues, hombre, te llega directamente, si tú estás, no sé, en la mitad del campo, en la selva, donde no hay internet, donde no hay organizaciones sociales, te llega la televisión, tú ves esto, ¿dónde está el punto de contraste? Entonces, por supuesto, creo que hay elementos y que hay, digamos, en las personas que estamos en el marco de investigación o que tenemos ciertas dudas sobre el conflicto, quizás sí tenemos dónde hacerlo. Pero un niño de 14 años, ¿no? O una señora de, no sé, que ya no tiene interés en ese tipo de cosas, ¿no? Ve la serie y sale y dice, no, venga, esto ocurrió, ¿no? No tengo ni idea. Quizás no, quizás sí, ojalá sí. El tema de la investigación. En estos días leía una entrevista que hacía Gustavo Olívar, con el colombiano creo, y decía, yo soy un investigador social, yo soy una persona que documenta y que además muestra realidades. Creo que lo que dice, pues, lo que dice Hélder lo ilustra, pues, o sea, la realidad puede mostrarse tal como es, puede mostrarse desfigurada, puede mostrarse por partes, y tal vez de la manera como lo muestran, o sea, es que no es, yo insisto, no es tres caídas, no es solo tres caídas. Estamos hablando de un fenómeno que lleva mucho tiempo en la televisión y del que nos hemos quejado mucho muchas personas, pero que solo hasta ahora, aunque la gente dijo no más, esto está rebasando todos los límites, creo que, aunque la gente lo ve, porque es que, pues, yo lo veo, no lo voy a negar, y no lo veo porque, lo veo porque yo insisto en que, en que, el asunto es que si quieren, que si les interesa realmente a estos canales, mostrar la realidad, documentar la realidad, y además, pues, mostrarla en nuestras pantallas todos los días en horario triple A, lo pueden hacer. Hay muchos formatos, hay mucha gente muy buena investigando realmente lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado, porque, bueno, todos sabemos que el conflicto no se ha acabado, eso es algo que no es desconocido para nadie. Entonces, si quieren investigar seriamente, si quieren realmente contar las historias, y si quieren realmente, como dije ahora y como dicen ellos, porque me parece una frase, me parece una burla, que digan que enaltecen a las víctimas cuando muestran a los villanos como héroes, porque realmente todos sabemos que no hay blancos ni negros, pero que estas personas no fueron buenas personas y que hicieron mucho daño, que lo hacen aún. Entonces, yo invito realmente a los canales a que si quieren investigar, que si quieren mostrar la realidad, que si quieren documentarlo, hagan, tienen la plata, tienen la forma, seguramente lo pueden hacer si tienen la intención, pero esa no es la intención, la intención es mostrarnos personajes novelescos, además, diálogos terriblemente, pues, estructurados, unas imágenes que, por más plata que le metan realmente, yo no sé el sentido estético de esta gente en que está, pues realmente como televidente, ignorantes muchas cosas, pienso que la estructura y el mínimo sentido del arte se pierden en estas series porque realmente es bala, 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 y lo único que hablan es vamos a hacer la vuelta, y la vuelta por aquí, y la vuelta por allá, entonces ni siquiera en eso, o sea, si van a tomar trozos de la realidad y los van a mostrar y los van a plasmar en la televisión, que por lo menos lo hagan con decencia. Ya que no lo hacen, entonces documenten, métanle plata a eso, métanle plata a la realidad, métanle plata a la reparación, métanle plata a, eso también es reparación para las víctimas, mostrar la realidad, saber verdades, eso también es valioso para ellas. Entonces, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero realmente ellos no quieren hacer eso. Entonces, tampoco que lo digan, realmente eso es algo muy molesto. Yo quiero aquí un paréntesis, hay una carta de las víctimas de Asfades, que le dicen, solo un pedacito le digo, le dicen a Julián Román, le escriben a Julián Román y le dicen varias cosas, entre ellas, soñamos en sentarnos con ustedes, construir en conjunto los personajes inspirados en hombres y mujeres que un día fueron desaparecidos, asesinados por pensar diferente y tener sueños de vida dignas. Yo propongo un día que saque la novela del papá, no del hijo, del papá de Abad Gómez. Es hermoso ese señor, como putas nos lo quitan. Un día, no sé a quién se le ocurrió matar a una maravilla, o una luz, como era ese señor, o sea, un día hagan una novela de esas y íbamos a tener que inspirar a mucha gente. Pero nosotros fueron unas víctimas que tocaron y que ataron una mano muy fuerte. ¿Esos padres? Sí, unas víctimas que, no sé, no vi las novelas planos, disculpo por no describir, los de la Universidad Antioquia, diciendo que la Universidad Antioquia era un nido de guerrilleros. Tomás, hechas en la Universidad Antioquia. 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 ¿Y en la Universidad Antioquia? Me di siete capítulos de Los Tres Caimers. Sí, fue, 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 fue tarde, me dijo, me dicen, no me dicen no bien. Bien. Sobre todo porque la pelicción, la pelicción, la pelicción es muy mala. O sea, es pésimos a los actores, no, los actores pueden ser buenos. O sea, no voy a arrumar, no tengo ni un concepto de que es buen actor. ¿Cierto? Ah, Gregorio Perniano. ¿Quién es muy fácil? La pelicción es la pelicción. Hay una cosa que yo no diría que aquel tipo era investigador social. ¿Quién estaba obligando? Pues ahora, el resto no es investigador social, pero ¿dónde investiga? O sea, la novela, ¿qué? Nacieron de la nada, los paramilitares. Nacieron de la nada, ellos nacieron de... Ah, los nacieron del conjunto de asentados de Segovia, Antioquia. ¿Cuántos asentados de Segovia, Antioquia? Porque si me nacen, no, eran de Abajo y Amalfi. O sea, se supone que eran de Amalfi. Entonces, ¿dónde está la documentación? ¿Cierto? Otra cosa, ellos mencionan Amalfi dos veces, pero el resto todo ocurre en Segovia. Además, los saltos históricos que hay es... Estamos en enero del 80, y uno, por ejemplo, en enero del 82... Gracias. 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 Lo que tú dices es muy cierto y de todas formas yo creo que el problema aquí además pues no es que yo el entretenimiento y demás uno sabe que en aras del entretenimiento se sacrifican a veces muchas cosas y uno critica bueno las secciones de entretenimiento de los noticieros que pueden ser muy muy livianas y bueno en fin. O sea hay buen entretenimiento 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 de calidad y lo hemos pues yo lo mencionaba al principio porque realmente añoro los años en los que uno podía ver prender el televisor y ver algo. Bueno pues no tenía que ver a la señorita Laura o bueno en fin esa realmente basura televisiva que presentan en esta en este momento en los canales nacionales insisto en los privados porque creo que algunos canales públicos han hecho como como el esfuerzo por por tener buena parrilla todavía pero bueno digamos que es una lucha. Pero los canales masivos realmente sacrifican todo por el entretenimiento todo 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 absolutamente todos los valores la cultura la educación la mínima insisto creatividad o sea realmente yo no veo creatividad en RCN o Caracol y no solamente hablando de sus novelas porque realmente son novelas que son refritos los mismos actores como si gente pues no no existieran más profesionales. Bueno en fin eso es otra crítica que va en otro sentido. Es importante de cultura y entretenimiento no pero nosotros no podemos tampoco digamos que entregarle la responsabilidad a la televisión que sea todo lo veraz y objetiva en ciertos aspectos como nosotros queremos pues porque evidentemente está cumpliendo una labor de vender y ese tipo de cosas. Creo también que si en algún momento este tipo de campañas demuestran algo es que es que los televidentes también tienen la posibilidad de apagar el televisor o de ir a otras plataformas o de realizar otro tipo de dinámicas. Aún así creo que es valioso que alguien se ocupe aunque sea de intentar rescatar la memoria y ciertos hechos porque siento que eso igual nos tiene hablando acá. O sea tampoco se trata de tapar los ojos ante una realidad que está ocurriendo y que si vemos más entre comillas entretenimiento que puede ser otro tipo de novelas y otros temas pues se desaparezca esa realidad. Creo que hay que afrontarla. Creo que hay que afrontarla, no sé si afrontarla de la forma en que la han venido afrontando con las novelas de Escobar y tres caídas ¿no? Sin embargo sí es un tema que es valioso que se explore y quizás lo que hay es una incapacidad de poder asumirlo de forma creativa y de forma dramática e interesante ¿no? Yo vi dos capítulos, creo que la serie es deficiente en cuanto a su producción y en cuanto a sus actuaciones y en cuanto a su diseño, los diálogos son terriblemente pobres y peligrosos en algunos, pienso, quizá no, es una opinión personal, ¿no? Sin embargo, sigo pensando que esa serie nos tiene hablando hoy aquí acerca del tema de memoria histórica, de los paramilitares, de cómo debe asumirse y quizá una propuesta interesante sea que también los televidentes nos empoderemos para que podamos realizar otro tipo de dinámicas, ¿no? No sé, alguien que grabe la novela y ponga un blog de aclaraciones sobre los errores, ¿no? Sigo pensando, por ejemplo, que es aún más particular que Gustavo Bolívar sea la voz de los indignados, o sea, eso me parece aún un poco, eso sí me parece como medio paradójico, ¿no? Es de, pero, mira, tú tienes toda la razón, pero, a ver, mi insistencia es porque, mira, y esto es un estudio real, el 70% de los niños de este país prefieren la televisión sobre cualquier otro entretenimiento, incluido ir al parque, salir, ¿cierto? Y sabemos que también hay muchos niños que definitivamente ven televisión hasta las 11 de la noche porque, bueno, por X o Y motivo, yo no estoy diciendo que la televisión tiene que ser la educadora número uno en los hogares porque no es así, porque ese es el papel de los padres y ese es el papel de las familias y de la escuela, y en fin. Pero sí tiene que haber una responsabilidad mínima de contenidos, pues eso es algo que, o sea, tú nos dices y tienes toda la razón, o sea, tenemos la oportunidad y yo la tengo y tú la tienes y la tenemos aquí de apagar el televisor y ponernos a hacer cualquier otra cosa. Pero hay gente que definitivamente quiere ver televisión y eso es algo que no tiene nada de malo, o sea, yo quiero ver televisión, no tengo cable, no tengo DirecTV, no tengo UNE, no tengo Telmex, entonces me toca ver, ¿qué me toca ver? Lo que me toca ver, ¿sí o no? RCN, Caracol, Señal Colombia, bueno, en fin. Entonces, mi llamado y simplemente, mi grito, y creo que el de la mayoría de la gente que está indignada por esto es, por favor, mínima calidad en los contenidos, o sea, respeten al televidente. O sea, no solamente hablemos de eso, hablemos, por ejemplo, de los horarios. Tú sabes cómo se maneja ahora el prime time en Colombia. Aquí no es que de nueve a diez dan una novela, sino que cuando se acabe y se les dé la gana, ellos acaban la novela, la acaban, o la quitan, o la ponen en un lado, o la ponen en el otro. O sea, también es una crítica grande a la forma como ellos manejan la televisión, porque es que la televisión es un bien público, es que realmente porque sea privada la señal no significa que la televisión no sea el medio más masivo en este país. Ese es el llamado. Hay un comentario, hay un comentario por aquí en el chat de YouTube, de Natalia Torres, que dice, yo extraño la época que acompaña a Tatiana, la época de novelas como las de Bernardo Romero Pérez, o Julio Jiménez, que es una extraordinaria generación de escritores. Yo pienso, en la época de bonituras, de Don Chinche, también había mucho luto, de la problemática actual. Vemos de la seguidilla muchas malas, a veces buenas, pedacitos de cosas, en televisión, en el capo, bueno, ya hemos hecho de repente. Y también estamos en una supuesta reunión con la FARC para hacer una paz, un diálogo de paz, donde no se negocia nada, ni el Estado, ni la configuración económica, sino que se negocia la paz, ¿cierto? Que algún formado de Jesús Arma. No estamos en preámbulos de paz por tanta generación de... Esa es otra. Aquí tiene una crisis. Una cosa que muchas veces hay es que... Listo, estamos hablando de paz, pero estamos educando para la guerra. Porque, aunque no lo creamos, aunque no estemos de acuerdo, los papás y las familias le han relegado a la famosa cajaboa, su responsabilidad como padres en educar en valores, en educar, no sé, mentalmente y toda esa cosa. Pero hay un video de un chico que está con los hermanitos y los hermanitos se sientan a conversar y a decirle, es que yo soy el patrón de este chuso y yo siempre les digo a ellos, ¿saben qué cucho? Si usted no me trae las cosas, yo lo tumbo. Y si usted no me hace la vuelta, yo lo mato. O sea, los castañeros eran de buena familia, o sea, leían, leían libros. Es que eso es lo más peligroso. Perdón, hay que meter la cuchara, Juan. Qué pena. Sabía, han salido del país, es un sábado. O sea, ellos son muy inteligentes. Son gente estudiante. Eso es más peligroso aún, sentir esa identificación. Creo que lo que tú dices, pues, que eran personas que estudiaron, que no eran acomodadas, pues, económicamente. Eso tal vez es un poco más peligroso porque hay cierta identificación de nosotros con ellos como personajes, ¿cierto? Personas que piensan diferente, que tienen puntos de vistas diferentes y que definitivamente lo que deciden es la confrontación. Pero más allá de eso, hay un fondo político muy grande. O sea, lo que ustedes decían, no solamente los saltos en el tiempo, no solamente el no contar algunas cosas, sino que tenemos que saber que detrás de los paramilitares existían los militares y detrás de los militares están los políticos y detrás de eso está el poder económico y de eso no se habla en la serie. O sea, de eso no se habla por ningún lado. Además de esto, lo que mencionaban del proceso de paz. O sea, me parece un bombardeo al proceso de paz que salgan en televisión nacional unas personas diciendo que las FARC, o sea, yo no estoy a favor de las FARC, pues, obviamente. Pero me parece muy mal que si estamos intentando sentarnos en la mesa con estas personas que llevan 50 años de beligerancia y que sigamos con la beligerancia contra ellos. O sea, a mí me parece eso algo muy negativo para el proceso de paz que yo creo que todo el mundo quiere que funcione. Más allá de la ideología y de, en fin, derecha e izquierda. Yo creo que todos queremos paz en este país. Y si se está dando una oportunidad, no creo que sea el momento más apropiado para decir que todos los estudiantes de sociología son guerrilleros o que todos los estudiantes de la Antioquía son guerrilleros o de la nacional, o en fin. Entonces, creo que es la beligerancia en la televisión y el lenguaje que a toda hora evoca la guerra, ¿cierto? O sea, siempre nos estamos atacando y además desconociendo el fondo de estos ataques. Porque que me digan a mí y me saquen los políticos que salen con la parapolítica y que llevan muchísimos años nutriéndose de eso, bueno, listo, háganle. Pero si no lo van a hacer, entonces no, no sean mediocres. Juan, Juan, yo quiero hacer la respuesta. Con tiempo de paz, en algún momento nos vamos a mirar y reconocer cuándo demonios vamos a reconocer que sí hay gente de la Antioquía que son capuchos. ¿Cuándo vamos a reconocer que el vecino, el amigo mío, la hija, la hija, la hija, la hija, ¿cierto? Él pasó al paramilitarismo consciente, sabía, sabía que torturaba. ¿Cuándo vamos a reconocer? ¿Cuándo vamos a reconocer? Pero es que eso no es... No, o sea, sí, seguramente. Todos somos culpados, es cierto. Y hay que haber una memoria y hay que haber unos perdones y unas reconciliaciones. Los han habido muy malos, los castigos. No, pero es que no se puede estigmatizar, es que es el estigma. Yo pienso que es muy viciente, por ejemplo, una... No tengo más amor y sin impunidad. Preguntar directamente a las directivas. Yo no sé por qué es un par de ellos. Una cosa que salió en el círculo de las... en la sierra, entre comillas, de la inversión y de los estados militares. Y a Chávez preguntaba abiertamente a las víctimas. Bueno, ¿ustedes creen que estamos... estamos en capacidad de decir realmente lo que pasa? Y no es por los reconocer que hay guerrilleros que son colombianos, porque es que en la que ya presenté hay un mito, hay que fundar un mito, que ya viene como... Venezuela, todo es Venezuela. Aquí no hay un solo guerrilleros colombianos. Eso es raro. No es más que eso. La pregunta es, ¿estamos en capacidad realmente de escuchar quiénes son los mitos y malos? Para mí, RCN, con la serie de 3K, hace una especie de aceptación pública de su papel en la vía de Colombia. O sea, no es raro que en la situación accidental que sea el canal más proclive a tapar, tapar, y tapar, y tapar, y tapar. Gran parte del teflon ya está teflonado precisamente por RCN. Es un teflonador perfecto. No sea, digamos, discordante con la tonalidad. Y es que RCN hace parte. RCN hace parte del conflicto. O sea, RCN no está ubicado en una esfera, no está ubicado en el medio, no está por allá ubicado, en Marte, y desde Marte emite sobre Colombia. No está sobre el tema. No está sobre el tema. Sí, no está sobre el tema. Sobre la que se hacía tanto. No es cierto. ¿Han oído? hay, o sea, hay, hay, hay hitos fundacionales que están relacionados con la izquierda de la comunidad. Eso no hay que decir así. Y, prácticamente, la policía ha buscado dentro de la gente de ciencias sociales asociados a la lucha armada con su gente y los encontran en ocasiones. Yo no me podría poner a hacer la lista en este momento de si sociología realmente tiene criminales allá dentro. Sí, que podríamos decir. Que podríamos decir, bueno, yo le diría a los periodistas, señores periodistas, ahí está, les pide que es su capacidad. Pues, por ejemplo, porque hasta el momento no han habido diálogos pronunciamientos de este tipo. estamos, mucha gente del Departamento de Sociología, yo soy, del Departamento de Sociología se vio interpelado por el tema y lo que se vio a decir es, no, pero es que pronto nos están dando mala fama. Realmente, la mala fama ya tenemos, lo que está haciendo el RCN es formalizar y llevar a la escala de lo público y sobre todo de lo nacional porque es que hay un tema de poder regional, es que es otro asunto que se revela y el RCN es el destilado allá del poder capitalino y entonces la pregunta sería en las regiones qué documentalistas van a salir a mostrar las otras escalas que hay de la realidad porque vuelvo y yo insisto mucho en una idea, o sea, aquí hay que desperdiciarse intentando sacar la serie y entonces yo diría déjenla rodar, con esto es su energía mucho más potente que es colaborar para que las personas de las víctimas sean cada vez más visibles e incluso reclamarle RCN usted tiene que dar espacio a las víctimas para que ya se cuente en su naturaleza por eso yo diría proponerle cosas a la necesidad de su mujer para hacer cosas que hace así con un interés público donde las víctimas se mueren donde las víctimas pero el amor es más o menos dará bien a veces pero por ejemplo la víctima se puede documentar a justitísimo pero importantísimo importantísimo dice todo con los dolores pero pero bueno no es quitar no es quitar no hacer el quitar al contar la historia pero lo que vos decís es que la señora quejándose de que le torturaron a el hijo y le mataron al marido y la violaron a ella es aburrido no 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 es diferente puede ser una producción a un virus estamos cerca de las 10 de la noche quiero dar como un terminamos a las 10 de la noche pero quiero recoger es que narradores que historiadores que contadores de historias a ver nuestro amigo compadrón como demonios contamos los dolores como dice sincapié en el chat que recordar significa volver a poner el corazón como queremos que nuestras historias lo van a pasar por los corazones a volver a pasar los corazones por la patria de su guillo donde le pegaron a la mamá el hijo tres días para que lo viera y todos los putos días se levantara y viera el hijo muerto eso hay que contar en algún momento pero como un puta lo contamos con poesía sin poesía con todas las miradas no sé entregarle todas las herramientas a la persona víctima yo creo que le hagan ustedes lo que piensen que les puede salir o sea esa idea de que el audiovisual es una herramienta que como el dibujo o como la escritura se puede aprender en unos cuantos talleres y yo sé que ustedes saben de lo que estamos hablando la gente aquí de Punto sabe que estamos hablando de que es un lenguaje más y la gente después de que se entrenean eso o sea podría hacer una salida entregarle esas herramientas a las víctimas y decirle vea aquí tiene una cámara esto se llama hacer un guión esto se llama preparar un día de grabación etcétera y les hagan ustedes su presión ante eso ante eso Santiago respeta desde el chat él iba a estar aquí también pues en el Hangout en Canadá en todo y dice ¿cómo se lo pudieron hacer los argentinos? ¿con qué? o sea con respecto a eso ¿cómo no hablo cómo los argentinos desde las mismas víctimas aprendieron a narrar su propia problemática cuando la la declara de Videla los desaparecidos que hoy todavía existen y y es eso a mí a mí me duele mucho es la permeabilización que ha tenido todas esas problemáticas no esas expresiones culturales que hay en el país o sea porque estamos hablando sobre la televisión la literatura hoy en día vamos a encontrar seis lanzamientos de libros de paramilitares que se han secuestrado no sé qué cada ocho días encontradas que en las horas de arte por ejemplo a mí a mí la pide de la palabra si no hago la mención de un autor y es el tipo que escribe junto a Juan Juan Morales la serie esta de que está pasando en Canal Capital me parece muy atrevio para el trabajo de él y curiosamente ha hecho cosas del otro lado él hizo las prepagos hay varios libros sobre las prepagos y él es el que se hizo famoso porque le mandó una referencia bueno bueno por aquí leemos la vuelta a ellos y volvemos por aquí porque narradores otra forma de contar esto hay yo creo que perdón ¿Elder ibas a hablar primero? no, no dale tú y luego hablo yo bueno creo que las víctimas lo están haciendo o sea conozco muchos grupos muchas asociaciones y muchas personas que individualmente han han tenido herramientas o las han buscado para contar lo que quieren contar o sea es que lo que yo también insisto es en que las víctimas tienen su tiempo o sea digamos que en este momento tal vez no es el tiempo para ellas contar muchas cosas sobre los horrores paramilitares o sea tal vez mucha gente decía ya pasó mucho tiempo después de Escobar tal vez eso hizo que la serie no tuviera tanto problema para impactar además que era una serie pues que estaba en temas de producción diferente a esta otra de receta pero bueno lo que quiero decir es que es que sí o sea obviamente hay que abrir espacios para que las víctimas cuenten para que tengan sus cuenten sus realidades para que cuenten sus dolores para que sean ellos los héroes y no los villanos los héroes como en este caso pero también hay que o sea hay que darles tiempo a las víctimas para hacer su duelo porque es que el duelo no solamente se hace a través de de contar o sea hay otras formas de hacer duelo y sí contar es muy importante digamos que que si se contara con más espacios es muy bacano pero 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 pienso que también una de las cosas que más choca de esta serie es que está muy sobre lo que está pasando todavía o sea los paramilitares en el país no se han acabado no se han acabado ni se van a acabar en mucho tiempo porque aquí están las BACRIM que todos son ellos y entonces toca también darle tiempito a que la gente pueda curar un poquito pueda sanar para poder volver a ver estos horrores y que tal vez no sea contraproducente entonces sí claro hay que abrir espacios pero también hay que mirar los tiempos de las víctimas bueno yo digamos que puntualmente lo que quiero decir es las organizaciones sociales comunitarias todo este trabajo en territorio se lleva haciendo desde hace años uno puede observar digamos no sé campañas desde hace 20 15 10 años acerca de todo este tema y creo que es valioso quizás no los conocemos o la gente no los mira con tanta atención como una novela como la de RCN pero existe los artistas también creo que es un deber de cualquier creador poderse proponer y mirar sobre su realidad social y rescatar todo ese tipo de historias que además son muy valiosas y ricas alrededor de un tema nosotros puntualmente cuando digamos que voy a hablar sobre el proyecto que estamos realizando Cuatro Ríos cuando nosotros nos planteamos hacer un proyecto como Cuatro Ríos lo hacemos en un cómic ¿no? porque pues puntualmente sentimos que hay un montón de lenguajes que ya han sido agotados y que lo que hacen es que nos han insensibilizado ¿no? uno puede digamos observar no sé las noticias y ya está mamado de verlos 50 muertos ¿no? también uno ve un documental tan pesado como Impunity ¿no? y tal vez no necesita ver las vísceras ahí entonces digamos que nosotros le apostamos a venderlo desde otra estética desde otros significantes desde otros lenguajes desde otras narrativas porque también sabemos que el rescate es importante ¿no? la propuesta de hacerlo para internet también nos da la posibilidad que la gente tenga la posibilidad de alimentarlo ¿sí? y de crear alrededor del proyecto una memoria histórica que es dinámica o sea no creo que sea sano tampoco ver la historia como un espacio inalterable sino que nosotros estamos hoy nosotros hicimos la primera historia sobre el Naya ¿no? que es una historia que digamos una masacre que ocurrió hace 10 años ¿no? entonces ¿qué piensa la gente hoy 2013 sobre una masacre del Naya? ¿no? ¿qué piensa y qué siente alrededor de eso? y lo que hicimos fue puntualmente digamos que apostarle a nuevas maneras de narrar a nuevas formas de generar interacción con la gente de poder mostrarlo en una estética que sea distinta a las otras ¿no? pero pienso que sigue siendo válido ¿no? el mural de Ciudad Bolívar la campaña de las madres de Soacha el trabajo territorial en no sé la comuna 13 ¿sí? o sea los videos alternativos ¿sí? creo que a la hora de la verdad siempre hemos tenido el poder de elegir qué tipo de contenido consumimos ¿no? lo que pasa es que claro es mucho más fácil pues consumir lo que se nos da masivamente entonces la apuesta también es esa ¿no? o sea bueno parece que el tema de memoria histórica interesa mucho pero si es cierto ¿no? entonces también digamos que la apuesta es esa como como que los creadores y los narradores y desde otras perspectivas distintas a lo que siempre se nos muestra podamos reflejar otras realidades y sin embargo como lo digo ¿no? por experiencia y por recorrido uno sabe que hay organizaciones sociales comunitarias barrios ¿no? que desde la olla comunitaria hasta los murales hasta el festival de cine hasta el cine club hasta el charlar con alguien eso es un apoyo valiosísimo a las víctimas o sea tampoco es que necesitemos hacer no sé la novela o el padrino 3 pues aquí no cualquier acción es importante creo yo tiene toda la razón pero el problema es que me lo pido claramente que lo que Bolívar no entiende insisto en eso el efecto que tiene sobre las realidades de cualquier ciudad del mundo es diferente a lo que puede producir el COVID y demás pero además de eso también creo que evidentemente hay miles miles de formas de contar que no tiene que ser con la vísera o que puede ser con la vísera o que por ejemplo hay gente que no ejemplo hay gente que es como es como San Tomás que hasta no ver no creer entonces si no ve el espartizado no es capaz de en su mente hacerle click y entender que si efectivamente hubo más que puede ser tal tipo de servicio que requiere ese tipo de imágenes la imagen es un libro fotográfico sobre la actividad de Stephen Price que estuvo en una exposición de universos es bastante grande porque es que por ejemplo es decir se pueden hacer muchísimas formas de presentar el problema lo que hay que decir por ejemplo en Bolívar es hágalo bien hágalo bien hecho se puede hacer cómic se puede hacer un mural se puede hacer una carta un poema una canción pero hágalo bien sea fiel a lo que pasa o sea no sesgue no incentiven no inventa más cándida la guerra no no quise que el conflicto continúe sino que corte el conflicto busque corte el simbólico cada vez más antes de intentar falsamente denunciar que sí que no existe que la realidad es esta pero en la forma como se hace es totalmente divertido igual Gustavo a la iglesia tiene detrás de cada lleva seis años haciendo narraciones y por mal malo que sea no tiene todos los colores y no le está pasando por el corazón lo que está contando es que no sí no sé qué le decir no, no, yo simplemente como ya para hacer un comentario y es el de el de la o sea la lo valioso que pueda resultar que se abra esta discusión o sea hay mucho tiempo para seguirlo o sea yo he visto en la Unidad Colombia y Marateca va a tener pues si es que no se acaba pronto durante décadas vamos a tener este tipo de discusiones vamos a estar diciendo bueno que a mí me parece que se ve como en medio de que sean realizadores audiovisuales los que tengan esas preguntas de nivel o sea gente joven que con el paso del tiempo se trata gente que va a terminar ser usada por un proyecto de contar una historia de las víctimas porque en Colombia nosotros estamos aislados de que hay dominio mundial en ese tipo de producciones audiovisuales simplemente haga recuento de grandes series de televisión o por ejemplo de animales de chingras que es la idea es que en masa tienen que presentarse los testimonios de la grande masa del siglo XX que en Colombia tiene mucho muchas historias que contar muy violentas prácticas de desaparición prácticas de tortura o sea el escalamiento de la violencia innovador en Colombia se inventaron prácticas como el corte de corbato desde la década de los 20 y de los 30 en Colombia la gente se mata de manera exorbitantemente violenta no los rituales muy medievales o sea ellos conviven en Colombia a esa 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 de niveles de civilización y de capacidades de absorción de la violencia que si ahorita estoy medio con lo que dice Juan los colombianos tenemos un nivel de tolerancia a la violencia descomunal y por ejemplo le escribí a Willy al SAT de Willy Radio en Twitter porque no sé porque hay mucho ruido de Cainez y dice que no se está viendo la novela eso lo que tiene la prensa y en el Twitter tiene y el man defiende a lo de Uribe inclusive no sé si podría decir esto pero lo digo en algún momento fue que le enseñé a Uribe a quitear es el community manager de Uribe sí y dice no me la veo y entonces yo le digo pero como por qué no te la ve si vos sos de derecha si vos sos de derecha y ellos dicen no 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 estás muy es una malísima suposición y yo digo ¿cuál quién? y tal vez ellos no se la quieren ver y no se la van a ver y nunca se la van a ver y nunca se la van a ver y nunca les va a la cara de versela no importa si está mala o buena se van a cerrar los ojos y van a hacerse los locos también un poco entonces saben que supongo que hay que hacer un acuerdo reconciliación pero también bombardeados con todas las buenas y malas calidades para que en algún momento se den cuenta de que se cortaban los brazos a la gente como tosiera y la dejaban de sangrar en algún momento eso es duro pero en algún momento no sé por allá vamos a dar última vuelvecita y nos despedimos de esta bonita charla no sé quién quiera hablar de primerito para final las damas primero bueno no yo quiero seguir invitando a la gente a que se una al no en tres caínes que se una en facebook que se una en twitter y que sigamos para adelante con esta iniciativa porque hemos demostrado que hay poder en las redes y que se puede vamos a ver a donde paramos digamos que que podría ser muy ambicioso pensar que van a quitar la serie porque finalmente es la más vista de la televisión y en este momento eso no lo podemos negar pero sí sí hacer por lo menos un llamado y decirles no más estamos mamados de esta situación y no queremos más eso no queremos más productos de eso ya terminen ese producto y listo bueno vamos a ver cómo les va imagino que lo venden muy bien en el exterior pero bueno por lo menos aquí en Colombia la gente ya se dieron cuenta que la gente ya no se quiere dejar mangoniar más con ese tipo de productos por lo menos los que opinamos en redes porque sabemos que eso no es la mayoría tampoco y lo segundo es que sí o sea en este momento todos tenemos que apoyar el trabajo que se hace por la reparación puede que esa palabra ya se haya desdibujado un poquito con todo lo que la dicen en todas partes pero realmente hay que reparar hay que hay que reconciliarnos hay que ayudar a las víctimas si ustedes trabajan en eso yo trabajo en una ANG que se llama Forjando Futuros aquí en Medellín y y si ustedes tienen la oportunidad y si la tenemos de 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 trabajar por la reparación y porque la gente porque la gente pueda no sé digamos que reconstruir su su drama pero también reconstruir su vida lo hagamos lo hagamos desde el audiovisual lo hagamos desde nuestro trabajo lo hagamos desde la memoria histórica bueno en fin desde donde lo podamos hacer y lo queramos hacer todos podemos aportar pequeño o grande entonces eso también es una invitación pues como a a que nos demos cuenta que tenemos poder y que podemos hacerlo y que tenemos que hacerlo además porque este es un país muy golpeado entonces nada RCN parido ya bueno chévere el mensaje de RCN bueno no yo pues digamos desde la perspectiva de alguien que le está apostando a hacer un proyecto de memoria histórica independiente bueno desde desde eso desde la desde la creación como de un de un colectivo de un grupo creo que que el ejercicio de recordar es necesario ¿no? de recordar a veces uno recuerda mal hasta lo que hizo por la mañana o lo que hizo el año anterior lo siente de forma distinta pero creo que ese ejercicio también es válido y nos pone a nos pone en en los debates necesarios de la memoria ¿no? creo que también todos todos estamos aportando a bueno a este a esta dinámica de control social sobre sobre la novela ¿sí? no creo que una 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 salida interesante sea terminarla creo que se puede mejorar o proponer otro tipo de lenguaje sin embargo sí creo que es importante y chévere sentir que los televidentes pueden empoderarse dar una voz de protesta alrededor de un tema tan delicado ¿sí? bueno nada nosotros digamos que como colectivo y como grupo creador esperamos que cuando cuando puedan ver lo que hemos hecho también obtener este tipo de respuestas y de retroalimentación ¿no? nos interesa saber cómo cómo alguien percibe este tipo de productos ¿no? desde fuera de la televisión y desde otras plataformas con otros lenguajes ¿sí? desde otras perspectivas y desde otras voces RCN y Caracol claramente están digamos que direccionados a obtener ganancias económicas y no y no a poseer la verdad o a defenderla ¿sí? o a darle matices entonces pues nada creo que es un debate súper necesario ¿sí? creo que el fenómeno sigue ¿no? Colombia es un país que está en el posconflicto y el conflicto entonces pues nada estamos ahí en la mitad de un de una dinámica bastante compleja ¿no? pero igual creo que hay que seguirle apostando a la paz a reconciliarnos a mirar la memoria desde lo constructivo desde lo propositivo a otras dinámicas entonces pues muchas gracias esperamos que puedan ver cosas de cuatro ríos durante este mes y medio que nos falta para lanzar la primera historia y pues nada un placer verlos y oírlos y debatir chicos chicos como final gracias a gracias a ustedes muchachos por invitarnos es una o sea es bueno que hay mucha gente preocupada porque porque no comamos basura porque eso es muchas veces lo que hay uno puede ser muy diplomático pero a veces hay que ser directo y decirle las cosas que son o sea la iniciativa la aplaudo mucho porque ha logrado mostrar que obviamente hay gente llena o sea no quiere saber más que se cuenten historias así a las patadas que se o bien una gran cantidad de cosas que se nos digan mentiras en la cara y que se le ponga esa excusa de que estamos haciendo memoria histórica y cuando básicamente lo que muchas veces hay la intimación de posturas muy dudosas entonces gracias y adelante muchachos sus iniciativas al compañero de Cuatro Ríos yo le escribiré muy pronto porque me interesa mucho hacer una reseña de su trabajo estaremos en contacto hombre muy bien claro los que quieran yo creo que cierro aplaudiendo tres carines pero es iniciativa ciudadana de no ver tres carines pero creo que lastimosamente es un mal necesario tener tres carines en la televisión como el paraco es un mal necesario como dos horas hablando de esto no les pon eso sino que tenerlo en la televisión va a generar ese segundo de discusión ese segundo de discusión exacto y va a hacer que la gente se levante y tome acción como esta para que pronto logren algo de lo que ya están logrando o sea me vuelvo y les digo cinco pautantes son 120 millones de pesos que está perdiendo el canal y no es una sola pauta esa gente tiraba tres cuatro comerciales durante la hora que vale mucha gente se preguntó que tal vez están recibiendo más pautas por salirse también están recibiendo más bulla pero nos estamos dando cuenta que las marcas se están convirtiendo en personas y que detrás de esas personas hay otras personas que les están parando bonas ¿cierto? y estamos logrando que todo un pueblo se levante de a poquito un pueblo dormido un pueblo dolido un pueblo aturdido por tanta basura como hacía algo entonces es más necesario la serie es muy mala los efectos son muy malos son bajados o sea son bajados de librerías malas las escuelas son muy malas y muy malas y mejores efectos son chespirito exacto chespirito alguien te decía uno ve las malas es como estar jugando contra en el mes entonces es más necesario porque no se trata y que queremos narrar nuestra historia si queremos hablar de guerra tenemos que saberla narrar y aprenderla de efectos tenemos un buen escenario y bonito estamos malos y estamos malos y malo y malo y y malo 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 la historia la historia porque es que es un premio es que la literatura la pintura la música no hay nada todo es apoco y y alcalde no hay la y todo lo lo mismo el es que también son muy malos consumidores están están muy malos consumidores hay que estar a dejar de volcar hecho de que Es que la culpa es de la televisión, la culpa es de los que quieren, ¿no? La culpa es de nosotros porque no sabemos cómo construir, ¿cierto? Y nosotros somos capaces de para hacer la radio y de la gente. Yo lo veo hoy porque esto es lo que es. Sí, esto es. Pero no lo veo porque no me llevo bien con el periodista. O no me cae bien en las cosas. Sí, en las cosas así. O sea, empezar a tener esa visión crítica que quiere crearlo entre ese aire, que lo voy a seguir apoyando, así que yo no le dé chulito ni nada de esa mierda, ni reculito ni nada, pero me parece que va muy tésame, porque están haciendo una movilización social en un lugar donde nadie se mueve. Venga, es lo último. Un mito, otro es un país a los residuos, un país innovado, no sé qué. Hace 50 años hay una guerrilla funcional. Hay un pueblo por ahí y todo... Tampoco, tampoco lo que sea eso. Hay marchas miles al año. Y más en el gobierno de Santos. Hay paros cafeteros. ¿Verdad no estamos? Tal vez silenciados en el más media, pero es otra cosa. Hasta es callados. Una cosa es callada, otra cosa es silenciada. Bueno, lo que habría que preguntar es... Si, ¿sabías que fui para la vela, pero no quiero reemplazarme en el plafón? Sí, monitorear eso. Bueno, porque si ustedes dicen, bueno, pues se fue para la vela, pero me estoy leído. No hizo nada. Lo cual es porque le va a dar... Como está... Es más barato. Es más barato, es más barato, es más barato. No se lo lleve bien. Es de uno que va a bajar. ¿De uno? No, hijo, bien. Cuidado, pues pueden demandar por lo que se está haciendo en mano. Salen, lesiones, carruengas, no tienen guapo, o cualquier otra cosa. por él, por él, por él, por él, no sé, que se va a acelerar. Efectivamente que la pauta de ejecutación es importante. Es publicidad para el que dice, ya se me gusta, pero no es un elemento que la que está buscando. Pero, ¿puedo decir algo? Sobre lo... Una cosita chiquita. Perdón, pero es que es algo importante con respecto a lo que le está diciendo. Y es que efectivamente no solamente es el tema de la pauta, sino que mucha gente, por ejemplo, canceló la tarjeta Falabella porque dijo, ¿cómo así? Esta gente, o sea, si se hace un comparativo de la pauta del Pablo Escobar y de Tres Caínes, es la misma pauta. O sea, son las mismas marcas que pautan en horario triple A. Digamos que eso tal vez no es culpa de la marca porque ellos se asesoran a través de unas empresas de comunicaciones que les dicen dónde pautar, en fin. Pero, además, la gente dice, no compro ni vea si no para la pauta allí. Y si la para, le damos una felicitación y muy bacano, pero eso no significa que no haya pautado en un lugar donde no debió haber pautado. ¿Sí me entiendes? O sea, también hay cierta censura con la marca, no solamente con la publicidad de la marca, sino con la marca en sí y el efecto compra que tiene la publicidad. Entonces, eso también es algo que es valioso y respetable. Yo tengo dos cositas finales como para decir, de muchas que se me quedan en el tintero, pero creo que volvimos a aprender la hablaíta, entonces vamos a seguir hablando de muchos temas, de coger que también se trafica mucho lo de Twitter. Lo traficamos a ellos y traficamos con sus comentarios y ahí hacemos una tercera opinión, una cuarta, quinta, no sé. Pero en opiniones, considero también un poco, admiro mucho el trabajo de la gente que trabaja en guerra, que se mete de recombro de guerra, que narra la guerra, la estudia, la escribe. Son muy guapos. Yo, por lo menos, cuando en mi Medellín y en mi ciudad o en mi Colombia, cuando estoy grabando, que yo grabo mucho, me dicen, ¿qué estás grabando? Y yo, obviamente, no quiero denunciar, porque la denuncia no muere antes de que la realidad cambie. Yo digo, yo estoy grabando esa idea que está tomando el sol. Y me dicen, ¿por qué? Y yo, porque en guerra no quiero grabar o denunciar las cosas bonitas, porque cuando lleguemos a la paz, recordemos que éramos bonitos, que lleguemos a un abuelo vivo, que sonreía casi la sol. Sobre todo que cuando reconciliamos, tengamos imágenes como demonios de repararnos los dolores, ¿cierto? Que recordamos únicamente la miseria de la guerra. Y que en la guerra estábamos, pero también sonreíamos, pero jugábamos fútbol. Eso tiene esa dinámica, el humano, o sea, en una cosa en Mauricio, le preguntaban, ¿estás feliz? Tal vez alguien decía, estoy feliz porque veía la luz de entrar a una andilla, ¿cierto? El humano es así de complejo. Y tan complejo es como lo pasó a Sudáfrica, un día soltaron a un preso político, se volvió presidente, el presidente nos miró la cara a los blancos, que mataron a dos negras y las violaron a sus hijos, les dijeron, los necesito a ustedes para reconstruir este país, ¿cierto? Y yo lo mismo espero que esa sociedad se mire a los ojos y se mire con el matón, con el asesino, con el matón, los niños me digamos que ya, pues ya, para que nos deshazamos y reconciliamos. Ya no va a quedar ninguno, o sea, nos vamos a matar todas. ¿Van a pasar estas cosas? ¿Nos reconciliamos o nos borramos? Muchas gracias por estar ahí, presentes. un poco de un pichu 22 en youtube es hangout de todo lo que hay a culpa de los publicistas chao bien muchas gracias un aplauso un aplauso un aplauso